Opa, quiero disfrutar de mi esa cabeza, de esa cabeza, todita, con piedra, con todo el tiempo que sea necesario Y que te vayas, 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 que te vayas Y que te vayas Y que te vayas De esa cabeza, todita, con piedra, con todo el tiempo que sea necesario Y que te vayas, que te vayas, que te vayas Y que te vayas, que te vayas Y que te vayas Y que te vayas Y esto es para ti, mi amor, ya sabes La vas a mirar en YouTube Y vamos a hacer más Y vamos a hacer más Y vamos a hacer más